Cuando tenía 18 años pasé un curso escolar en Colorado, en casa de los Haas, una familia que hoy considero mía. Más tarde, en 2012, hice otro viaje por Estados Unidos y una de las paradas fue en la casa de mis padres americanos. En aquella época habían diagnosticado a Betsy, ni madre americana, un inicio de Alzheimer. En aquellos momentos apenas se le notaba. Pasamos unos días fantásticos disfrutando de la nieve y del lago helado que tenían cerca de su casa, en el parque de Yosemite. El fantasma de la enfermedad permanecía como una sombra de la que nadie hablaba. Tres años más tarde concluí un largo viaje también en moto desde Buenos Aires a Los Ángeles. En esa ocasión, mi hermana americana, Annie, planeó unos días con nuestros padres y por aquel entonces la enfermedad había borrado casi todo lo que un día fue, mi madre americana Betsy. Ella había sido una mujer inteligente con un sentido del humor mordaz. Le gustaba montar a caballo, esquiar y cocinaba unos guisos de acción de gracias bastante poco apetecibles. Cuando fui a visitarla aquel verano, todo eso se había esfumado. Caminaba por la casa como un alma en pena. Si se encontraba una puerta cerrada, era incapaz de tomar la iniciativa y de abrirla. Y se quedaba allí, inmóvil, con la mirada fija en el picaporte, desconcertada, sin saber qué hacer. Era incapaz de mantener una conversación. La única conexión que podías establecer con ella era enseñarle desde el Belvedere los ciervos que se pasaban a visitar la casa. Pero esa conexión duraba muy pocos segundos porque pronto se olvidaba de lo que estábamos haciendo y seguía deambulando por la casa sin ningún propósito. El Alzheimer es una enfermedad terrible porque elimina a la persona que una vez fue. Sin embargo, sin embargo, de vez en cuando aparecen destellos de lucidez aleatorios, inconfundibles. Y la crueldad de esa enfermedad hace que conserves una llamita de ilusión de que quizá en algún momento puedas volver a conectar con esa persona otra vez. Que quizá te esté entendiendo, aunque no sepa responderte. Que quizá esté atrapada dentro de ese cuerpo que tú conoces tan bien, intentando comunicarse desesperadamente contigo. Siempre queda esa duda. Recuerdo una noche que, de la nada, Betsy se giró hacia mí y me espetó. Oye, ¿cuántos años hace que no nos visitas? ¿Tres? Y luego, tal y como había venido, se fue. Regresó a la bruma. Pero por unos segundos el brillo de su mirada fue otro. Volvió a ser ella, la misma mujer que cepillaba los caballos y que se reía haciendo guisos que no gustaban a nadie. Pero dejando aparte esos quince segundos de lucidez, Betsy se había ido. Ya no era ella. Cada vez que visito lugares que frecuentaba cuando era niño y cuando veo viejas fotos de álbumes familiares, los recuerdos de mi infancia inundan mi mente y cada uno de ellos representa una historia de un pasado lejano. A medida que buceo en mis recuerdos, cada historia influye por sí sola a la siguiente y es inevitable presenciar el desarrollo de un personaje intrincado al que me refiero como yo. Aquel día que entré con un vecino en una casa abandonada, mi abuelo Tino recitando refranes, cuando me peleaba con mis primos Hugo y Bruno, los veranos eternos en el camping de Cabío. La belleza prohibida de mis primas. Aquella vez en que mi abuelo Pepe me trajo un cuerno de vaca del matadero y lo curamos sirviéndolo y del cuerno salió a golpes un interior desconcertante como un panal de abejas. La primera comunión bajo la viña en casa. Los paquetitos de dinero que mi abuela Gudelia colgaba del árbol de Navidad para sus nietos. El día en que metimos todos nuestros bártulos en el Renault 9 y nos mudamos a Lisboa. Todas esas historias que se encuentran talladas en mi experiencia fluyen juntas para darme una historia única. Sin embargo, al reflexionar sobre todas las experiencias, los objetivos, los rasgos, los valores que he tenido, no puedo menos que darme cuenta de que mi identidad parece un concepto más difícil de alcanzar de lo que uno pudiera creer. Reflexionando sobre estos hilos de mi pasado, a veces es como si pudiera ver cómo se desarrollaban mis rasgos, cómo evolucionaban mis valores, cómo se lograban y recreaban mis objetivos. Pero en otros momentos esos recuerdos aparecen en mi mente como si fueran elementos extraños de mi paisaje mental. Algunas de esas historias parecen ser aspectos integrales de quien soy, mientras que otras parecen muy distantes, casi como si mi personaje principal fuera una persona diferente. Es posible que también te ocurra a ti. Seguramente si haces una labor de introspección llegarás a preguntarte si hay algo más en tu identidad de lo que el sentido común o la intuición podrían explicar. Lo que me llama la atención es el hecho de que me considero una sola persona, obviamente con una sola identidad. Sin embargo, verme como si siempre hubiera sido yo arroja una incógnita. Verán, el niño pequeño que comparte mi nombre y aparece en mis historias y en las fotos familiares parece muy distinto de la persona que soy hoy, pero tiendo a incorporarlo a mi identidad como una sola persona. ¿Qué es exactamente lo que me convierte en una sola persona humana que persiste en el tiempo con una sola identidad pero distintas apariencias físicas o incluso distintas ideas, distintas convicciones? ¿Será mi cuerpo, que soy y he sido un solo organismo biológico? ¿O es mi mente, que mis estados psicológicos se interconectan unos con otros para constituir un solo continuo? También es inevitable preguntarme en qué momento de mi vida comencé a ser una persona cuando alcancé la personalidad que me define. Y esto me hace pensar en una nueva serie de preguntas. ¿Es ese niño realmente la misma persona que soy hoy? ¿Y si tuviera una demencia grave como Betsy, ¿se me podría seguir considerando la misma persona que era antes? Plantearte cosas así puede llevarte a problemas metafísicos y filosóficos muy serios. Por lo general, intuitivamente, creemos que nuestras identidades permanecen constantes durante largos períodos de tiempo. Reconocemos los cambios en los rasgos de carácter, de personalidad, en los cambios de humor, en los cambios de parecer, en los cambios de opiniones o de tendencias políticas, pero mantenemos una creencia en la singularidad de las identidades reales de las personas. Por ejemplo, si un amigo tuyo te dijera que no es la misma persona que hace cinco años, por lo general no asumiríamos que ese amigo ahora es una persona numéricamente distinta, con un DNI diferente, sino que lo tomaríamos como una forma de hablar, que denota que ha pasado por algunos eventos importantes en su vida o que ha sufrido algún tipo de cambio drástico en sus rasgos de personalidad debido a las circunstancias. Muchos filósofos han intentado abordar el tema de la identidad personal generando una serie de teorías diferentes. Las dos explicaciones principales y rivales de la identidad personal en la filosofía han sido las teorías físicas o basadas en el cuerpo y las teorías psicológicas de la identidad persistente. El criterio de continuidad corporal para la identidad personal establece que para que una persona en un momento particular, por ejemplo ahora mismo, y una persona en un momento posterior, mañana, sea la misma persona, la persona del pasado o la persona actual y la persona del futuro deben poseer el mismo cuerpo. Si se puede decir que el cuerpo en cuestión es de hecho el mismo cuerpo a pesar de cualquier cambio con respecto a sus partes individuales o su composición material particular, entonces la persona del presente es de hecho la misma persona del pasado. Por lo tanto, si seguimos la existencia del cuerpo físico que recibió el nombre de Fabián al nacer hasta el mismo cuerpo adulto llamado Fabián, cuando frisa los 50 años, entonces, a pesar de que hayan cambiado sus rasgos físicos, se puede decir que es realmente el mismo individuo. Esto estrictamente no es así porque nuestras células se regeneran constantemente y las células que hoy habitó no son las mismas que habitaba cuando era niño. Pero vamos a obviar por un momento este detalle. Según esta teoría, lo que importa para la continuidad de la identidad personal es la existencia continua de una sola entidad física. Esto sería demasiado fácil, ¿a que sí? Lamentablemente para esta teoría, yo no me siento el mismo niño que montaba en bicicleta para ir al río. No soy el mismo niño que iba a la cocina del colegio a robar el currusco de pan de la cocinera Amparito. No soy el mismo niño que comía la leche frita de su abuela Carmen, ni el que dormía abrazado a su perra Patuchas. No soy tampoco el adolescente que aprendió portugués en el patio de la escuela, ni el que abrazó a esa misma Patuchas cuando la llevamos al veterinario a morir. Ni siquiera soy el chaval que llegó a Madrid con toda su vida empaquetada en un 4K para convertirse en ejecutivo de una empresa punto com, ni el que se compró el descapotable rojo por el que las mujeres le daban el número de teléfono en los semáforos. A pesar de que compartimos el mismo cuerpo, la misma vasija. La Betsy que vi por última vez aquel verano no era ya Betsy, a pesar de que su cuerpo era el mismo. Ni su mirada, ni sus gestos, ni sus palabras, ni su sentido del humor, nada de ello estaba ahí. El amor que yo pudiera sentir por ella era distinto al que sentía entonces. Porque cuando yo conocí a Betsy, era una mujer extraordinaria con cuyo sentido del humor podía conectar fácilmente. Y la mujer deteriorada que visité antes de morir solo me provocaba pena, pero no conexión. Mi percepción subjetiva de Betsy era radicalmente distinta. Por eso puedo afirmar que Betsy no era Betsy, era otra persona. Hay teorías psicológicas que afirman que el criterio para la persistencia de la personalidad y la identidad a lo largo del tiempo son las relaciones entrelazadas de los estados psicológicos de un individuo. Inicialmente, esta teoría fue postulada por Jean Locke, a menudo considerado el padre del problema de la identidad personal. Locke empleó la memoria como único criterio de identidad. Más tarde, la teoría fue revisada por otros autores para incluir una plétora de asuntos psicológicos, no solo recuerdos, como medios para explicar la identidad personal singular de las personas a lo largo del tiempo. Estas teorías, más sofisticadas, se centran principalmente en la continuidad psicológica o la conexión psicológica o en una fusión de las dos. Y a menudo se basan en la idea de etapas de personas que convierten a una persona del pasado en una etapa de persona y una persona del presente en otra etapa de la misma persona. La teoría de la continuidad psicológica generalmente establece que para que alguien hoy sea el mismo que alguien del pasado, debe reconocerse alguna continuidad de memoria y personalidad entre ambos. Sin embargo, aunque pudiera parecer lógico, no está exenta de críticas. La paradoja del oficial valiente fue formulada por el filósofo escocés Thomas Ray en el siglo XVIII como una crítica a la teoría de la memoria personal de Locke. La paradoja se presenta de la siguiente forma. Imagina a un hombre, el oficial valiente llamado Emmerich, en el apogeo de su juventud. En una fría y lluviosa jornada, las fuerzas enemigas se aproximan a un pequeño y desprotegido pueblo. Allí, en una humilde caballita, una familia inocente de campesinos teme por su vida sin saber qué hacer ante la inminente tragedia, ante el sonido de las botas enemigas chapoteando en el barro. Con astucia, con determinación, Emmerich guía a sus hombres hacia la aldea utilizando las sombras y la niebla como aliados en su misión. Al llegar, encuentran a la aterrorizada familia en la cabaña, protegiéndose mutuamente mientras rezaban por un milagro. Es el momento de actuar. Emmerich, sabiendo que el tiempo apremia, ordena a sus hombres que se esparzan y establezcan un perímetro defensivo alrededor de la casa. Él mismo se sitúa en vanguardia con su espada en la mano, decidido a proteger a la familia a cualquier costo. Poniendo en riesgo su propia vida, Emmerich se enfrenta a las partes enemigas y logra salvarlos. Liliana, la pequeña hija, le regala una muñeca de trapo, el único objeto de valor que tenía. Años más tarde, como un oficial de mediana edad, recuerda claramente su acción heroica a la vez que se encuentra, por sorpresa, esa muñeca de trapo en las cajas del desván. Pero, con el paso del tiempo, la muñeca se va desintegrando y se convierte en un gurruñito de lana sucia. Y en su vejez, el oficial olvida a aquella familia y a la pequeña Liliana en las brumas de la memoria. Si creyéramos a Locke a pies juntillas, el oficial de mediana edad y el joven oficial valiente sería la misma persona. ¿Por qué? El oficial de mediana edad recuerda el acto heroico de su juventud. Pero el anciano oficial y el joven no serían el mismo. Y aquí es donde surge la paradoja, porque el anciano sigue siendo la misma persona que el joven, porque ha vivido una vida continua y sin interrupciones. Pero es que las teorías basadas en la persistencia física tienen también sus críticas muy bien fundadas. En 1984, Derek Barfit presentó un argumento influyente a favor de las teorías psicológicas de la identidad en lugar de las físicas. Y dice así. Un individuo ingresa en una máquina de teletransporte en la Tierra, pierde el conocimiento y se despierta teletransportado en Marte. La máquina de la Tierra es el escáner y la de Marte es el replicador. Una vez que el escáner ha escaneado los estados precisos de cada molécula del cuerpo de la persona, transmite esa información al replicador en Marte y simultáneamente destruye completamente el cuerpo en la Tierra. A partir de materia completamente nueva, átomos totalmente distintos, el replicador de Marte crea un cuerpo que es una réplica exacta del anterior, con las mismas sinapsis, por lo tanto, los mismos recuerdos. Luego, la persona sale del replicador sin pensar que no es un continuo con la persona en la Tierra y, por lo tanto, puede considerarse la misma persona. Esta persona tiene continuidad psicológica pero no corporal con la persona en la Tierra. Es posible que algún día exista una máquina que sea capaz de registrar todo acerca de los estados psicológicos de uno y transferir esa información a un nuevo cuerpo o incluso a más de uno. Imagínense que la máquina se estropea y empieza a producir clones exactos de la persona original, todos con sus mismos recuerdos. En ese caso, más de un individuo estará en posesión precisamente de los mismos estados psicológicos, todos los cuales son continuos y están conectados con la persona anterior. Esta polémica va a seguir siendo estéril toda la vida porque siempre encontrará alguien una forma de rebatir a los teóricos de la continuidad física y los teóricos de la continuidad psicológica. Sin embargo, hay otra posibilidad más para ayudarnos a definir qué es una persona y en qué consiste su continuo. A saber, qué tendemos a definirnos a nosotros mismos a través de la narración de historias. Nos conocemos aprendiendo de la historia de vida de cada uno y cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos identificamos con ellos a partir de sus valores, sus ideologías, sus creencias, sus personalidades y todo lo demás creado a partir de historias. Todo se transmite a través de narrativas. Por lo tanto, una respuesta alternativa a la crisis de identidad filosófica ha sido la propuesta de que un yo humano adquiere su identidad a través de la narración de su historia. Y esto a menudo se lo conoce como la teoría de la identidad narrativa. Todos los teóricos de la identidad narrativa sostienen de una forma u otra que las identidades de las personas son narraciones creadas por ellos mismos, afirmando que la narración o la narración de historias es el modo en que nos representamos a nosotros mismos, nos presentamos a los demás y representamos a los demás a nuestro alrededor. El teórico narrativo intenta capturar ese elemento de la experiencia en el que decimos, oye, cuéntame tu historia, o te conozco, he oído hablar historia sobre ti. Esto tiene todo el sentido del mundo. Cuando yo les he hablado de mi yo niño, he acudido a una serie de historias que han conformado a la persona que soy. Ese niño soy yo, porque compartimos una narrativa común. En ese sentido, Betsy seguía siendo Betsy porque indudablemente vivió todas las historias de su vida y también era la que vivió la enfermedad que borró su mente. Y aún más, yo viví parte de esas historias con ella, por lo tanto la reconozco como Betsy. Y el coronel valiente también sería el mismo, aunque hubiera olvidado una parte de su vida, porque fue protagonista de esas historias y porque muchos a su alrededor se vieron influidos por ellas. Todos nosotros somos protagonistas de un largo libro y ese libro es el que hace que seamos quienes somos, no solo para nosotros, sino también para los demás. Cuando vi a Betsy deteriorada, no podía dejar de pensar que era ella, porque compartíamos una historia común, que era la que me daba las pistas para reconocerla, a través de la bruma del Alzheimer. La persona que somos es aquella que ha vivido nuestras mismas historias, como protagonista de nuestra biografía. Y es aquella que ha vivido historias en común con aquellos a los que conocemos. Por esta razón, quien es y no es depende de las historias del pasado de uno y de las historias de quien desea llegar a ser, las metas que uno posee y las acciones tomadas para llegar a esos fines, los valores heredados narrativamente a los que se llega a través de la reflexión y la narración de uno mismo y el empleo de uno como personaje en la historia de su vida, interactuando con las historias de otros. Entre mi madre americana Betsy, el niño que una vez fui, y el valiente coronel, hay un vínculo común que hace que todos seamos alguien. Nuestra realidad, como seres únicos, depende a la vez de nuestra conexión psicológica, nuestra persistencia biológica, nuestra historia de vida y cómo nos relacionamos con los demás. Todo eso define nuestra identidad. Si bien estas teorías pueden parecer oscuras o abstractas, de hecho tienen una importante relación con la vida humana y las preocupaciones que nos surgen a diario, porque nos ayudan a definirnos, a poner en palabras lo que en realidad somos. Siempre que definas algo, ese algo, tendrá una importancia mayor en tu vida. Así pues, poner en palabras lo que en realidad somos, nos hace más reales para los demás y para nosotros mismos. Gracias por ver el video.